¡Hola amiguitos! ¡Mi mamita! ¡Esto es Tiki! ¡Duki videojuegos! ¡Hola, Daniel! ¡Hola! ¡Ya estoy listo para continuar con nuestra gran travesía! ¡El pollo volador! A ver, ¿cuál es el plan de aquí? Tenemos un cubo, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Y brinco! ¡Oh, mira! Aquí hay como un puente Ok, el puente, hay una bola cayendo, una gran esfera Ahí va, ahí va, eh ¡Fuera, abajo! ¡Amigo! Eso me recuerda a Indiana Jones, ¿no? Ah, sí, Indiana Jones, Indiana Jones, ¿cierto? ¿Qué haces, amigo? Pues, hay un camino como de teclas de piano o algo así Este camino me recuerda al capítulo número 2 Donde nos queríamos brincar desde... Ah, donde hackeaste, ¿te acuerdas? Sí, donde hackeaste Pero queríamos brincarnos por ese lado donde están esas barras Como de teclas de piano ¡Ay, ay, ay! ¿Seguro que es por ahí? ¡Seguro! ¡Y de ese puente! ¡Pero qué sentido! A ver, ese puente te lleva a este sitio ¿Y para qué quieres llegar a este sitio? ¡No, no, no, no! ¡Para, para, 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 compañero! ¡Para, para, para, compañero! ¡Para, para, para, compañero! ¡Puedes brincar aquí, ¿no? Sí Y hay dos caminos ¡Tú puedes ir por ahí! ¡Y de aquí brincamos a estas teclas! ¿Y para qué? Pues por... ¡Te vas a regresar! ¡No! ¡Porque hay un caminito! ¡Oh, mira! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Estás inventando tus historias! ¡Ahí no es! ¡Bueno! ¡Yo voy a ir por aquí! ¡Pero te vas a regresar! ¡Te van a hacer tu checkpoint allá! ¡Dariel analiza las cosas! ¡No! ¿Por qué? ¡Chiquitín de Dariel no analiza lo que está haciendo! ¡Oh, my God! ¡Yo solo lo voy a ver desde aquí! ¿A dónde te regresaron? ¡Te regresaron! ¡Te lo dije! ¡No! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Menos mal! Pensé que te habían regresado al nivel anterior ¡No! Yo digo que es para acá, chiquitines ¡Que cada quien agarre su camino! ¡Y el que lo descifre gana! ¿Vale? ¿Qué ganaremos? ¡Acá tengo un tablón! ¡Y tengo un cubo! ¡Sumo! ¡Ah, ah, ah! ¡Tiramos esto, chiquitines! ¿Cierto? ¿Qué estás haciendo? Los chiquitines y yo sabemos lo que hacemos ¡Tú eres el que no sabe lo que está haciendo! ¡Ah, bueno! Pues... Tú no podrás hacerlo Porque yo tengo la caja Yo tengo la... ¡Me desapareció la caja! ¿Pero por qué? ¡No! ¡Aquí está la caja! ¿De qué caja estás hablando? ¡Esta caja que traigo en la mano! ¡No, amigo! ¡Estás pero sí bien perdido! ¡Ahora sí que el pollo, pollo, pollo! ¡Anda bien repollo! ¡Andas perdido, compañero! ¡Oh, cierto! ¡Para, para! ¡Tú tienes razón! ¡Para allá hay como un rey! ¡Uy! ¿Un rey? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ese rey! ¡Yo estoy puchándole esto! ¡No sé hacia dónde me lleve! ¡Ese rey de ahí! ¡Yo lo voy a dejar hasta ahí! ¡Ah! ¡Supongo que la tabla! ¡Oh, sí! ¡Voy a cruzar! ¡Ah! ¡Entonces tengo que pucharla más! ¡Para que me sirva de puente! ¡Correcto! ¡No que no, pollo! ¡No que no venías conmigo, pollo! ¡No que no! 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 ¡Hasta ahí, hasta ahí, así! ¡Y ahora esto nos sirve! ¡Oye, pollo, quédate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Traeste el cubo, ¿vale? ¡Bueno, va! ¿Te ayudo? ¡Coperamos! ¡Te estoy haciendo a ciegas! ¡Ay, sí! ¡Qué gran favor, eh! ¡No, pero es mi turno! ¡Lo estaba haciendo a ciegas! ¡Bueno, te llevo el otro cubo, va! ¡Es mi turno de intentarlo! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Uy! ¡Te guardó! ¿Cómo me guardó? ¡Tienes checkpoint! ¡Sí, tienes checkpoint! ¿Dónde andas, pollo? ¡Aquí, pollo! ¡A ver, pensemos! ¡Estos cubos, qué! ¡Ah, pero qué! ¡Me desapareció! ¡Me desapareció! ¡Ah! ¡Hay huevitos allá arriba de pájaro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh! ¡El cubo, el cubo! ¡A ver! ¡Ese cubo! ¡Ok! ¡Ya! ¡Checkpoint! ¡Cierto, cierto! ¡Ahora! ¡Esta madera la llevamos hacia el otro costado! ¿Cierto? ¡Mmm! ¡Cierto! ¡Para acá! ¡Ajá! ¡Para que nos sirva de puente! ¡No, no! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Quitamos el cubo! ¿Cierto? ¡Que no sirve para nada! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos va a servir para detener la madera! ¡O al menos ahorita no! ¡A ver, pollo! ¡Mmm! ¡Tú recibe la madera del otro lado, va! ¡No sé si me entiendas! ¡Pollo! ¡Ya te dormí! ¡No! ¡No! ¡Estamos jalando en sentidos contrarios! ¡Pollo! ¡Escense! ¡Pollo! ¡A ver! ¡Pollo! ¡Te explico! ¡No! ¡Para! ¡Para, humano blanco! ¡Explícame qué vas a hacer! ¡Pues poner la tabla allá! ¡Porque allá se ve como si hubiera continuación! ¡No! ¡Sí! ¡Porque mira! ¡Trepamos por esas rocas! ¡Y brincamos a ese como templo del rey! ¡Yo creo que estamos haciendo las cosas solo para hacerlas! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Estoy en lo correcto! ¡Ayúdame por favor! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Solo apóyame! ¡Aunque sea una vez! ¡A ver! ¡Voy a ir! ¡Apoya al pollo! ¡Apoyo! ¡Apoyo al pollo! ¡Va! ¡Vamos a darle apoyo al pollo chiquitines! ¡Ok! ¡Jala entonces la madera! ¿La llevamos? ¡Yo la detengo! ¡Ya la tengo! ¡A ver! ¡No! ¡Deténla bien bien! ¡Pero para! ¡No! ¡No te subas pollo! ¡Pollo! ¡¿What?! ¡Pues llegó! ¡No! ¡No! ¡Debimos haber puesto el bloque pollo! ¡¿Y qué haces ahí?! ¡Ahí se va a quedar! ¡Bye bye! ¡No! ¡No me voy a quedar! ¡Ah! ¿Para qué? ¿Para qué vas ahí? ¿Ves? ¡Mira! ¡Ya no te veo! ¡Mira al pro! ¡¿What?! ¿Es el camino pollo? ¡¿Cierto?! 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 ¡El pollo jefe dice que sí! ¡Es el camino! ¡El pollo jefe! ¡Pues lo está haciendo el pollo chiquitines! ¡Pollos patas blancas! ¿No? ¡Uy! 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 ¿Qué haces? Según yo tenemos que trepar las piedras gigantes para poder ir hacia allá o sea brincarnos la muralla? ¡No! 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 ¡No tienes que seguir el camino! ¡A ver sigue el camino! ¡No! ¡Porque me lleva en círculos alrededor del templo! ¡No! 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 ¡Vas bien! ¡Sigue el camino! ¡Sigue el camino! ¡Bueno! ¡Si me dicen que lo haga lo hago! ¿Ya te hizo checkpoint para tirarme o no? ¡Creo que no! ¡No! ¡Entonces no me tiro chiquitines! ¡Bueno! ¡Tírate! ¿Me tiro? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Voy para allá! ¡Explica lo de tirarte y todo eso para que los niños entiendan! ¡Vale! ¡Es que! ¡No! ¡No me dio! ¡No me dio! ¡Es que! ¡No! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya te puedes tirar! ¡Ya! ¡Voy! 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 ¡Es que cuando estás jugando de dos personas y una parte se la dificulta mucho, pero mucho! ¡Empico! ¡Mira eso, Dariel! ¡Perdón que te interrumpí! ¡Ese es el que yo te decía! ¡Oh, my God! ¡El Rey! ¡Oh, my God! Bueno, cuando a alguien se le dificulta mucho, mucho, pero otra persona ya lo pasó, pues te puedes tirar y es como si la otra persona hubiera agarrado ¡Checkpoint para ti! ¡Checkpoint para ti! ¡Checkpoint para ti! Es que me viste, me viste, me viste saltar, ¿no? ¡Sí! Y dijiste ¡No te adelantes! ¡Ja, ja, ja! A Dariel le gusta pasar estas misiones, chiquitines! Todo lo que se ha de pensar le gusta mucho a Dariel A ver... ¿Qué? Ponemos un bloque de un lado, ¿no? Ok ¡No, no, no! Yo digo que así ya pasamos, mira ¡Voy al checkto! ¡Oh, no! ¡Checkto! Bueno, al menos ya tenemos otra escalera ¡Ajá! Más difícil ¡A ver! ¡No, este lo tenemos que subir, pollo! ¡Ayúdame, please! ¡Para, para! ¡No! ¡No, no llegas! ¡No, para! ¡Oh, ya sé, ya sé! ¡Con el bloque! ¡Hacemos un escalón más arriba! ¡Oye, pero aquí hay algo! ¿What? ¿Ya viste todo lo que hay ahí? Hay muchas cosas ¿Y si me cuelgo de aquí? ¿Y si me cuelgo de aquí? ¿Baja o no? ¡Sí, sí, baja! ¡Sube, pollo! ¡Oh! ¡Me subo, me subo! ¡Para! ¿Ya alcanzas? ¡Chick point! ¡Te suelto! ¡Suéltame! ¿Y ahora? ¿Qué hay de este lado? ¡Oh! ¡La puerta, la puerta! ¡Voy! ¡Amigo! ¡Me barro! ¡Woo! ¡Conga! ¡Bailemos la conga! ¡Bailemos la conga! ¡Bailemos la conga! ¡Pero para, para! ¡No hay luz! ¡Oh! ¡Caí, caí! ¡No vengas! ¡Ni te atrevas a venir, amigo! ¿Qué? Hay algo que no entendí. No había luz. Había un hoyo. Y... Creo que ya nos acabamos el juego. ¡Ya nos lo acabamos! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué creo? Que te... Hiciste trampa. Te brincaste todos unos tres niveles. Cuando te diste la vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el pollo hacker la volvió a romper, chiquitín. ¡Ja, ja, ja! Pero... Se veían más cosas como unos martillos. Así como... ¡Pollo! ¿Cómo te explico? ¡Lo hackeaste! Te brincaste todos esos niveles dándole la vuelta por un costado. ¡Ja, ja, ja, ja! Abriste... Abriste la compuerta y como yo caí en la... En el interior del rey. Este era el final. Ya nos mandó a la otra casa de terror. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te parece que si llegamos a cuántos likes? ¡A 30,000 likes en este video! ¿Nos echamos a este nivel? ¡Sí! ¡Vale! Pues entonces así lo hacemos, ¿vale? ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, adiós, chiquitines! ¡Adiós! A ver... Esto... ¿Cómo lo hacemos aquí? Tenemos bloques. Este bloque, amigo. ¡Espera! Creo que se puede abrir... ¡Ahí voy! ¡Pegó! ¡Se ve bloqueada! ¡Te di en la camisota! ¡Me quiero cocinar! ¡Quiero hacer pollo cocinado! ¡Rastizado! ¡Uy, eso se ve padre! ¡Salte de ahí, amigo! ¡Ven! ¡Ajá! ¡Me quiero meter yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Oh!